Hola, y en este video te muestro cómo desconectar JBL CLIP 4 de un dispositivo iPhone. Pues bueno, primero abres la pestaña Bluetooth en tu iPhone, buscas aquí JBL CLIP 4, más a derecha, entramos en información y aquí pulsamos omitir dispositivo y más abajo, igualmente omitir dispositivo. Y bueno, si te gustó el video, si es de pronto, si te gustó el pará, te dejo un buen gusto y no olvides a suscribirte al canal. Hasta luego.